Nos guste o no, vivimos en un planeta profundamente interconectado. A las grandes migraciones animales que nos revelan con gran intensidad los flujos de materia y energía que recorren el planeta y que en su día, por ejemplo, representaron las migraciones de las aves, se suman ahora las rutas aéreas de las compañías, de las aerolíneas, que generan un nuevo mapamundi y que nos muestran cómo nuevos flujos de materia y energía dominan el planeta. Esto nos lleva a un concepto, el de las teleconexiones, un concepto de origen climático que nos hacía alusión a cuando el clima de una zona se veía afectado por oscilaciones en el tiempo atmosférico a miles de kilómetros de distancia, pero es un concepto, el de las teleconexiones, que también es económico y ecológico, puesto que cosas muy remotas tienen implicaciones a mucha distancia, tanto en cuestiones como materia y energía como en cuestiones puramente económicas. Una idea muy interesante a este respecto es la denominada globalización microbiana, donde el polvo realiza unos grandes viajes estratosféricos a gran elevación y transporta nutrientes y microorganismos conectando regiones biogeográficas muy lejanas. El polvo del desierto, con todo lo árido que nos pueda sonar, contiene un montón de nutrientes, de minerales, de elementos que pueden fertilizar bosques que necesitan esos nutrientes y ese fertilizante. De hecho, el polvo del desierto del Sáhara atraviesa en pocas horas, en algunos días, todo el océano Atlántico y fertiliza el bosque amazónico. Esto ha sido comprobado en numerosas ocasiones, incluso las fotografías de satélite lo muestran, y esta fertilización del bosque amazónico permite que los ríos más grandes del planeta, que no son ni el Amazonas, ni el Mississippi, ni el Nilo, sino que son estos ríos voladores, estos ríos que se elevan por la transpiración de miles de árboles, de millones de árboles, que forman unas potentes nubes de evolución diurna y que transportan el agua a una gran distancia, en una conexión a largo plazo y a larga distancia, que nos muestra la importancia de las teleconexiones. El ser humano siempre ha tenido, desde que se tiene noticia, siempre ha tenido un impacto en el medio, transportando materia, transportando la energía de unos sitios a otros. Quizá de las imágenes más icónicas en este aspecto es la ruta de la seda, donde Asia se puso en contacto con Europa o viceversa, con algunas bifurcaciones o ramificaciones por Oriente Próximo y África. Más recientemente tenemos flujos de materia y energía que nos recuerdan a esta ruta de la seda, como por ejemplo el tráfico de opiáceos entre zonas de Asia y Europa. O tenemos otros tipos de drogas, la cocaína, que conecta zonas de centro y sur de América con el norte de América, con Europa, con África e incluso con Asia. En general tenemos un intenso y denso mapa de exportaciones, donde unos países producen, otros países importan y en general hay un trasvase de materia bruta y elaborada de unas regiones a otras a gran distancia y hoy en día también a gran velocidad. Volviendo al ejemplo del bosque amazónico, estos ríos voladores, la fertilidad del desierto, este triángulo de fertilidad ha permitido una región en Iberoamérica que climáticamente hubiera sido muy árida, esta región situada entre Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, el norte de Argentina, hubiera sido muy árida, de no ser por esta combinación de fertilidad que viene de ese polvo del desierto con un bosque amazónico muy potente que genera esos ríos que transportan agua a larga distancia. En la actual emergencia climática, en la crisis ambiental que estamos sufriendo, el desafío para hacerle frente no es tanto científico ni técnico como de gobernanza y de una gobernanza que lógicamente y teniendo en cuenta este concepto de teleconexiones no puede ser local, no puede ser regional, no puede ser ni siquiera nacional. Debe ser una gobernanza global que esté a la escala de este fenómeno ya globalizado de las teleconexiones. Gracias por ver el video.